Francisco mantuvo un encuentro con los miembros de la congregación para la evangelización de los pueblos que se ocupa de los países de misión. El primero que intervino fue el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la congregación, que viajó hace unos días con el Papa África. Francisco también hizo alusión a su viaje a África explicando que había sido testigo de las dificultades por las que pasa la población. Frente a esta realidad puso de relieve la obra de los misioneros. Ho potuto constatar que laddove ci sono necesità, c'è quasi sempre una presenza de la Chiesa pronta a curare le ferite dei più bisognosi, nei quali riconosce il corpo piegato e crucifixo del Signore Gesù. Quante opere di carità, di promozione humana, quanti anonimi buoni samaritani lavorano ogni giorno nelle misioni. Francisco explicò además que no es la Iglesia la que hace la misión, sino que es la misión la que hace a la Iglesia. Por eso dijo que la misión no es un instrumento, sino un punto de partida y un fin. Les agradeció su trabajo y les invitó a que lo continúen para responder al grito de los más pobres y al anuncio del Evangelio. Gracias. 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 Gracias.